¡Pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! Desde que llego al infierno. Así que por eso estoy aquí de nuevo y no ya en la pelea. Así que vamos para allá. A ver si se arregló lo del marcador. ¡Hora! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora de mencionar esas preocupaciones relacionadas, Sam! Ok. Era caminar. Era bloquear y luego hacer el split. Ok. 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 Ese marcador se me apareció antes, ¿no? ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! ¡Hora pinches vergas! Willyx. Parpadea, 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 parpadea. Sí. Bien. Siempre fallo el vómito en el primero No, no aparece nada ¿Por qué no me aparece el marcador o algo? No aparece el marcador, supongo que entonces sí es así Pensé que era un bug o algo así ¡Oh! Lo hice a la primera No, es que no sé, no Todo se supone que sepa ¿Cuándo debo hacerlo? Será el mismo timing que el vómito porque si sí me va a costar un buen de trabajo No, no sé, no puedo E intentar pegarle ahí no sirve de nada Es que tengo que buscar una forma de guiarme Si no encuentro una forma de guiarme en el timing No voy a poder hacerlo No Y ni siquiera un sonido, ni nada, no No veo forma No No A ver Uno, dos, tres... Son... Es que... No, es, es... Casi luego, luego. No puedo. No sé cómo. Voy a intentar bloquear exactamente cuando dé el golpe, a ver si es eso. No. Es la era que quería entrar. Uno. Uno. Qué imbécil. ¿Qué imbécil? Uno. 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 No encuentro el timing. No encuentro el timing. No, no veo. No... No lo encuentro. No. Y si lo hago, luego, luego, tampoco funciona. No, no encuentro el... Ay, voy a hacer un... Corte, yo creo. Y... Regreso cuando haya podido, porque... No veo... Forma. No, no encuentro la forma. Ya intenté incluso con el mismo timing del vómito. No, voy a hacer un corte y... Y a ver qué. Porque no, no encuentro el... La forma. A ver, ya regresé. Y resulta que sí debería de aparecer un marcador. Pero no me aparece. O sea que es... Un bug. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Ok. Esa indicación no me había aparecido. Ok. Bueno. Topla la espada. ¡Ay! Entonces sí, es que hice esto. Y lo puse en pistas. A ver si era por eso que no me aparecía el marcador. Y sí. Bueno, lo de la... No. Así que fue un poquito de trampa. No. Ah, qué... Le estoy dando bien. No jodas. Ok. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué? 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 ¿Qué demonios? Ok. ¿Qué? Ahora sí. ¿Ahora qué? Ok. No puedo soltar eso. Ah, ok. Debo caminar. Debo empujarlo. Va. Ok. Sí. Sí. Él hizo sus kickflips. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hm? Dude, I was... Just kidding. The End. Thank God! Are you kidding me? If you had any idea how long this process took, you're sitting there just playing the game whenever you damn well feel like a speedrunner, my ass! You couldn't speedrun a... Yo no sé ni siquiera lo que usaré como simile para eso, porque es estupido, la velocidad de la velocidad, yo no sé ni siquiera lo que sea, esto no es mi voz normal, yo soy un americano y estoy haciendo un acento británico en este estudio de grabación, no quiero hacerlo ni más, no quiero hablar así, ¿sabes qué difícil eso es? Ok, no, no voy a hacer speedrun Está entretenido, si sabes inglés, porque realmente si no sabes, si no entiendes el inglés a oído, no vas a saber de, ¿Qué está pasando a la mitad del tiempo? Porque a veces son tantas cosas las que tienes que estar haciendo a la vez que no te da tiempo de leer los subtítulos Así que bueno, vamos a salir Eso fue un accidente Quería salir a la pantalla de título, ok, pero bueno, eso va a ser todo por hoy, ya saben que soy y no sé qué vamos a jugar después Ya saben que soy Ciel del Tiamsonritas, like y suscríbanse, sigannos en Facebook, en Twitch y ahí se ven ¡Gracias! 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 ¡Gracias!